Sí, la verdad que sí. Sobre todo por el cambio de entrenador. Es cierto que no hemos podido trabajar mucho porque ha sido pocas horas antes del partido, pero lo que nos ha transmitido hemos tratado de hacerlo, lo poco que hemos podido trabajar lo hemos tratado de hacer y sobre todo para que el equipo coja confianza. Creo que le hemos dado importancia a la Copa, que la gente le da importancia a la Copa. El año pasado nos cambió un poco el rumbo de la Liga, nos dio esa confianza que necesitábamos y este año es lo que buscamos. Ahora a pensar en las palmas que la verdad que nos daría una tranquilidad muy grande, tres puntos para que sean navidad tranquilos. Sí, nos dijo que, bueno, el entrenador nos transmitió que estuviéramos tranquilos con balón, que intentáramos jugar lo máximo posible, que tiráramos lo menos balones arriba, excepto cuando sea necesario. Y sobre todo yo confianza a los jugadores que, bueno, que ahora mismo, después de la mala dinámica que llevamos, quizá era lo que necesitábamos. Así que, bueno, hicimos fases buenas del partido, unas mejores y otras peores, pero ahora estamos para mejorarlo y de cara al sábado, pues creo que las asesoraciones son mejores. Sí, bueno, nosotros lo necesitamos, necesitamos que estén con nosotros, nosotros con ellos. Al final, ellos lo que necesitan es ver al menos lo que hemos visto hoy, que, bueno, hay fases mejores y fases peores del partido, pero, bueno, el equipo lo da todo, intenta competir al máximo, pone intensidad cuando tiene que poner y eso al final es la recompensa de ellos. Creo que todos necesitamos de ellos y ellos de nosotros, así que ojalá que esto siga para crecer. Sí, muy contento, estaba ansioso y deseando que llegara este momento y qué mejor que hoy. Yo creo que el equipo ha dado una buena imagen, hemos creado muchas ocasiones de gol, la gente se va contenta con lo que ha visto hoy en el campo y queremos que vean eso, que vean actitud, que vean compromisos, ganas y ganas de pelear y de luchar, que creo que vamos a hacer. Sí, si te dijera que no ha sido duramiento, sí que es verdad que todos lo hemos pasado mal, todos hemos sufrido con la situación que ha tocado esta semana, pero, como ya te digo, hay que hacer borrón en cuenta nueva, que hay un nuevo cuerpo técnico donde tenemos que confiar en ellos, tenemos que confiar en su trabajo. Creo que hoy se ha visto demostrado lo que ellos quieren, que apretemos, que luchemos, que nos dejemos el alma y eso es lo que se verá. Sí que es verdad que nos gusta porque es muy cercano, nos gusta que nos hable, que nos diga lo que quiere de nosotros y que es verdad que él nos ha dicho que va a estar muy pendiente de nosotros, que va a luchar porque se hagamos adelante, confiar mucho en todos y yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener cada uno. Bueno, lógicamente siempre que ganas estás contento, más pasar una eliminatoria de Copa, que ya vimos el año pasado que era una cosa especial, eran momentos especiales y bueno, creo que sobre todo eso, sobre todo quedarnos con la victoria, con lo que hemos pasado y a partir de ahí mejorar día a día, que es lo que toca ahora. Sí, lógicamente no es un trago fácil para nadie que el míster se haya ido, pero tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que intentar darle la vuelta a la situación y ahora lo que toca es eso, pensar en ganar, pensar en ganar el sábado y pensar en mejorar día a día. Bueno, hemos podido hacer muy poco, lógicamente cuando haces un entreno y medio casi, porque esta mañana hemos hecho un poco con un entrenador, te transmite un poco sus ideas, pero siempre es complicado, yo creo que con el paso del tiempo irá transmitiendo lo que él quiere y bueno, ojalá vaya bien. Bueno, un entrenador bastante serio, que intenta hablar mucho con nosotros, que intenta transmitirnos la idea de juego que tiene, y bueno, la idea de juego ya la hemos visto, es intentar salir de atrás, intentar jugar, intentar, sobre todo cuando haya pérdida, robar rápido, ser un equipo intenso y ser un equipo que tenga el balón, pero bueno, como te digo, poco a poco iremos mejorándolo.